Se abre como un buen rato Ahora lo vean contento Encorrando la sentadera Los cochipoteados Un buen morra por un lado Cuando se estrella Es muy enamorado Y una fuerza de guionismo Y una fuerza de guionismo Eso significa gota en cana Aterrizando En los andros cotorreando Potencia y seis peys Siempre lo van brillando Un carácter y dios Por el moradito Siempre por un lado Cuando se estrella